¿Qué tal, amigues? ¿Cómo estamos? ¡Oli, oli! Volvimos de nuevo. Tenemos nuevos looks, tenemos nuevos versos. Mucha gente nos estuvo pidiendo por ahí en la página, este... versos en inglés, chino, japonés, árabe. ¡Ay, es que árabe! También tenemos árabe. Vamos a decirle dos palabras en árabe, que son las que... son para saludar. Así se habla más bien, me da mucho gusto, así. ¡Jamás! Como vamos a ir a Qatar al mundial, por eso estuvimos practicando este... Ya se vi. Este idioma. ¡Ay, amiga, pero qué lindo look traes hoy! ¿Quién te vistió? Ay, pues mira, mira, espaldas cortadas. Me quise ser una persona. Como que te hizo daño el borrego de la semana pasada. ¿Por qué? Ay, amiga, pues mira nomás qué verde. El verde es vida. Fiona. ¿Cómo diga Fiona? ¿Quién diga Feyona? Ay, no, pues hoy les traemos una vez más en su ya gustada sección, los versos. Los versos de Tupu y Tuchi. Soy Talé, vamos a avanzar con nuestro primer verso. El amor entre mujeres es lindo. Que lo ves y lo disfrutas. Y en su segunda cita... Ya se van a vivir juntas. Si alguien comenta el por qué nos llamamos Tupu y Tuchi, si alguien acierta, le rega... Es la más fregona. ¿Y de lo que sale en el programa? Ningún chile, le es embona. Ay, ya se me cayó el borrego. ¿A qué hora? ¿Sabes qué es una draga? No, una esposa del dragón. Sí, se la llevó, se la llevó. Hoy en día a la jotería... Ya no le importa el amor. ¿Quieren un sugar daddy? Para atraer Christian Dior. ¿Dior o de mañana? Ay, Dior mío. Ay, Dior mío, qué calor. A ver, ¿tú qué marca traes? ¿Pura Dior? ¿Y ahora? Continuamos con el siguiente verso. ¿Te parece? Claro. Pero antes que nada, díganos a todos... Digámosle a todos los que nos siguen. Digámosle. ¿Sabes que estoy verde? Moirita, respira, respira. Respira, pendeja. Ay, de veras, ¿qué le dijo? ¿Una uva verde o una morada? Ya me dijiste madura. Respira, pendeja. Ay, pero era yo, sí. Pues bueno, vamos a seguir con el siguiente verso, pero pues antes los queremos invitar a que también nos sigan en YouTube. En nuestra página de Espectacular TV. Así, búsquenlo. Y en TikTok también búsquenle ahí. Ya estaremos para ustedes. Espectacular. Si escriben con todos los dedos así, si no, nomás con un dedito y ya. Síganos, síganos, síganos. TV. Ahí están todos nuestros videos, todas nuestras... Ocurrencias. Pues les vamos a querer platicar de cómo nació este bonito dúo, dueto. Pero antes que nada te invito a que echemos el último verso y ahorita les platicamos por qué nació el Tupu y Tuchi. Esperemos les haya gustado. Para que a otro video acudan. Sus amigos Tupu y Tuchi. Si no os ven, nos saludan. Aquí les va el por qué nace Tupu y Tuchi. Pasó que un día... ¿Les platicamos los dos o empezamos? Tú en una parte y yo en otra parte. Empezó que un día estábamos en una conversación... Ya cataron. ¡Pájate!